¿Quién está roncando? Ah, son las figuras. Oh, están durmiendo. ¡Tengo una idea! ¡Vamos a despertarlas! ¡Despierten! ¡Es hora de un rompecabezas! ¡A cantar! Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Yo soy el circo. Soy un triángulo. Soy un cuadrado. Soy un rectángulo. Soy una figura. Soy un rectángulo. ¿Qué se esconde entre los rectángulos? ¿Pueden ver lo que es? ¡Es un espantapájaros! ¡Bien hecho, Rectángulo! ¡Es hora de volver al estante! ¡Yay! ¡T continúe! ¡Yay! ¡Felicidades! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ay! ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, es! ¡Ay! ¡Hum!